La carne de aquí es muy buena, muy buena, muy buena, te puedo decir, yo probé la Argentina y ya sé que ustedes tienen mucho orgullo por la carne, pero no, o sea, me bajo acá, a mí se me, me bajo acá, eh, mira lo que es un platillo mexicano, eh, qué lujo, eh, pensar que la Miss Mundo que mexicana tal vez comía esto, tal vez nos volvamos más lindos nosotras, te quiero decir, vos, puede ser, este es un jugo que se llama Jamaica, tal vez está en alguna foto por ahí, sí, seguramente, está hecho una flor de la Jamaica, esta es cebada, se llama, que no sé cómo explicar esto, la verdad, pero es como una especie de, al tomarla es como un licuado, está muy rico, este envase que trae las tortillas, y el restaurante se llama, bebidas no, búfalos, sí, creo que búfalos, sí, ahora decimos el nombre del restaurante, en instantes, el nombre del restaurante, no, lo voy a dibujar ahí, ah, está bien, bueno, ahora vamos a explicar en el mapa cómo Gustavo dibuja muy bien, igual que el, sí, somos nada más que dos personas, ahora que ahí que viajamos, y este es un proyecto que se llama Ecovuelta, la idea del proyecto es ir hablando un poco de ecología, juego contando el viaje, en cada escuela, hacemos una por día, y ahora estamos visitando México hace como 10 días, entramos en Tijuana, y venimos de Tijuana hasta aquí, de volumen, de frío, de muchas montañas, ahí recién me preguntaban, con esto subes, ¿no? Y bueno, sí, despacito, vamos andando, ¿no? Y toda esta idea es dar la vuelta a América, que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. En día ya hemos llegado, llegado a Macías, a la mucha gente, desde arriba, y la gente pequeña de la vuelta a la 2013 en tomada, y el doctor, en el doctor, en el doctor, en los Chopin, en el doctor, en el coche, quien va a llegar a la hora de ser el equipo. Muy bien, sentados, muy bien, chiquitos, y un equipo, que va a llegar a volver a ser el equipo. Gracias por ver el video. Bien amigos, otra noche más de co-vuelta y siempre tenemos sorpresas y gente que vamos conociendo en el viaje, hoy el reportero de esta noche, de esta velada aquí en México, el reportero hoy elegido fue Gustavo Aydor Neymitz. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas noches señores. No es que de noche porque está todo medio oscuro. Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, algo se ve. ¿Usted hará alguna de las personas, mírenla, una de las personas más altas de este viaje? Claro. Mide 2 metros 65. Y esta es la realidad. Esta es la realidad, chiquitín. Estamos en qué ciudad ahora? En Cananea. En Cananea. Esto es al norte de México. Acá está muy lindo el clima todo, pero hay un pequeño problema. Por el cual Santiago se va a bañar mañana a la mañana. No, yo lo intenté hoy. No, yo lo intenté. Hay hecha fría hoy, pero yo lo intenté. Me fui al baño con el jabón, con todo, pero no hubo. Yo tuve el siguiente coraje ahí de entrar. ¿Vas a ver que me estás haciendo enojar? Me iba a bañar. Bajo la presión de la cámara. Me bañé, chiquito. Seguí, ¿eh? Sigo. No quedaba. Por la cámara no me da bañar. No, no. Contarle que te bañes. Claro. Parece que tiene mucho olor. Estamos condenados al agua fría, les quiero contar, porque fuimos a los bomberos. Y nos dicen, bueno, sí, todo bien, se pueden bañar, pero el agua está fría, porque se rompió. No, están ahí en reparación, qué sé yo. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo. Y vimos que ella nos aceptó. Así que dijimos, pará, vamos a la casa de ella. Ahí, bueno, nos llamamos, nos comunicamos, qué sé yo. Y vinimos, ¿cuántas cuadras? Muy cerca. Sí, Juan. Sí, algo así. Y vinimos, todo bien. Y mientras veníamos en la bicicleta, decíamos, no, ya está, mucho mejor, por lo menos nos bañamos. Y llegamos acá y ella nos dice, ah, solo una cosa, se rompió el agua caliente y el agua fría. Así que bueno, yo me metí a bañar, la verdad que sufrí mucho, pero bueno. Ellos me trajeron la mala suerte. Sí, ¿no? Estamos condenados. Momento de gloria, de fama, de ternura también, ¿por qué no? ¿La puedo decir yo? Mostrala mejor. Mirá, ¿quién es? Así, con esta cara, mirá. Con esta cara. Leé. Mostrá. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Fue Mickey Mouse. Es Mickey Mouse. Es Mickey Mouse. Me van a demandar en Disney. Ella trabajaba de Mickey, nada más y nada menos, que en Disney de Orlando. Yo no le pedí un autógrafo en el Disney, lo firmó ella especialmente. Así que ya tengo mi autógrafo de Mickey Mouse. Esa, ya iba, esa siendo el mío. Ya lo hice. ¿Ya está? Sí. Qué bueno, qué honor. Gracias, Mickey. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Disney o de hacerle Mickey y todo eso? ¿Cómo fue? ¿Qué podríamos decir? Fue tropeado. Fue tropeado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? A nivel internacional. Que estuvo muy chingón. ¿Qué quiere decir eso? Que me lo pasé muy bien. Ok. ¿Cuándo fue? Hace mucho, ¿no? Sí, hace tres años. Fuiste Mickey. Y Mimi. Y Donald. Ideal. Ok. Y fue buena la experiencia, ¿vene? No sé, que se acabó. No, no. Ok, entonces estamos acá ante la presencia de Mickey Mouse. Alias Araceli. Y bueno, estamos en su casa. Una vez más. Qué momento de gloria, güey. Me siento en Disney. Sí. ¿Qué es esto? Yo soy un autógrafo y me voy a llevar a casa. Yo soy un autógrafo y me voy a llevar a casa. No. 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 Gracias por ver el video.